este domingo 8 de octubre de este año 2023 haremos nuestro primer en vivo por el canal de youtube electrónica fernández donde nos acompañará nuestro amigo pedro gómez que se encuentra en nueva york que también le apasiona mucho el tema de la movilidad eléctrica estaremos hablando sobre este hermoso tema así que los invito eléctrica